hola amigos de youtube estamos acá un nuevo vídeo para el canal y esta vez les voy a hacer otro concurso si voy a hacer otro concurso en donde pueden con el concurso no se trata de dibujar obviamente van a tener que construir nuestros personajes o pueden construir otros como telamp esos otros pueden construir estos y para y para que estén participando solamente diga participo en el concurso de trevor enderson arroba participo en el concurso trevor enderson eso que eso que puse en la en el título o en la descripción voy a construir a bichar la gartona gartunca se elegir lo mejor se vi lo mejor tren hitter día 17 venir aquí news ajá y en donde lo van a construir bueno puede ser computadora en teléfono pero en donde en que aplicación bueno lo pueden hacer lo pueden construir en minecraft en mini word o las copias de minecraft así que bueno eso fue todo lo que les iba a anunciar del concurso así que chao